Déjame vivir libre como las palomas Que anidan en mi ventana, mi compañía Cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir libre, libre como el aire Me enseñaste a volar Y ahora me cortas las alas Y volver a ser yo mismo Y que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre Pero a mi manera Y volver a respirar De ese aire Que me vuelve a la vida Pero a mi manera Y volver a ser yo mismo Y que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre, libre como el aire Me enseñaste a volar Y ahora me cortas las alas Me cortas las alas Y ahora 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 me cortas las alas Gracias por ver el video.